11 y 22 minutos de la mañana, a esta hora nos vamos a la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Allí autoridades ofrecen los avances de la operación Manos de Papel. Graya Casela se encuentra en el lugar y nos informa. Adelante, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. Jocelyn, en efecto, 11 y 25 minutos de la mañana avanzan las investigaciones en relación a la operación Manos de Papel. Es el Gobierno Nacional en esta lucha frontal contra las mafias que se dedican al contrabando de extracción de efectivo, así como también a golpear la economía venezolana. De inmediato vamos a escuchar al Mayor General Néstor Luis Reverol con información de Último Minuto. Sí, muy buenos días a todo el país. Cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, queremos informar a nuestro pueblo y a la comunidad internacional los pormenores y el avance que ha tenido la operación Manos de Papel. Tal como lo informó el señor Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarela Exami, el pasado 17 de abril, el resultado de una de las operaciones policiales más grandes y de mayor envergadura que se haya realizado en el país, que llevó a los órganos de inteligencia al desmantelamiento de varias redes de delincuencia organizada transnacional que se dedicaban desde Colombia y otros países al contrabando de extracción de nuestro cono monetario. El robo del billete y la imposición de tasas criminales del dólar especulativo con el fin de desestabilizar el sistema económico y financiero del país donde se demuestra una vez más la sistemática guerra económica contra el pueblo de Venezuela inducida por los llamados sicarios económicos para tal fin. Nosotros hemos estudiado el comportamiento de esta tipología y modus operandi de la compra y venta de divisas donde personas naturales y jurídicas radicadas en Colombia, Panamá y otros países donde estamos profundizando la investigación en cuanto a la relación que pudieran tener algunos personeros de carácter importante así como el cambio de la tasa de mercado paralelo, las transferencias principales mediante plataforma bancaria nacional en la cual hay 19 entidades financieras involucradas y las personas naturales y jurídicas en Venezuela que poseen cuentas concentradoras, que más adelante lo vamos a explicar con mayor detalle. Hasta esta hora se han capturado más de 125 sujetos vinculados al boicot para desestabilizar el sistema financiero venezolano. Entre ellos, como lo dijo el vicepresidente, el dueño de la página Dólar Pro, Carlos Eduardo Colmenares Marrón se han hecho más de 125 allanamientos, hay 61 allanamientos que se están ejecutando en este momento y tenemos solicitado por capturar más de 75 personas. Hemos elaborado sendos afiches con los nombres, apellidos, cédulas de estas personas que se encuentran solicitadas, más de 75 personas se encuentran solicitadas y estamos desplegando miles de estos afiches en todo el territorio nacional para que nuestro pueblo que ha sido víctima de esta guerra económica los denuncie a través del 911, del 0800 secuestro y del 0806 CPC. Así como también se han allanado 596 empresas en todo el territorio nacional y se están haciendo más de 225 investigaciones a empresas. Es importante destacar que se han bloqueado 1.133 cuentas y se han detectado más de 3.800 transacciones. Así como también de esas 1.133 cuentas, 959 corresponden al Banco Banesco alrededor de un 90% de esas cuentas y en las próximas horas estaremos bloqueando 300 cuentas más producto de la investigación que se lleva a cabo. También es importante resaltar que tenemos personas investigadas que recibieron fondos, es decir, en las cuentas concentradoras 204 personas, 83 personas naturales y 121 personas jurídicas y personas investigadas que emitieron fondos a esas cuentas concentradoras 1.563, 735 personas naturales, entre ellas 132 extranjeros y 828 personas jurídicas. De tal manera que nosotros seguimos con la investigación y dar con el paradero e ir a fondo de esta investigación para detectar y desmantelar todas estas redes que han pretendido desestabilizar nuestro sistema financiero. Continuando con las investigaciones y el monitoreo de los instrumentos financieros que se desprendieron de la primera investigación determinando las estructuras dedicadas a la compra y venta de divisas en el mercado ilegal así como la comercialización de dinero efectivo que llevan hasta la frontera con Colombia y es comercializado específicamente en la frontera con Colombia en la ciudad de Cúcuta y el cual es utilizado ese dinero efectivo para actividades ligadas al contrabando de extracción de material estratégico, de alimento pero especialmente de combustible que se encuentra subsidiado por nuestro gobierno a nuestro pueblo. Se pudo detectar otras organizaciones dedicadas a actividades asociadas a la deslegitimación de capitales y posible financiamiento a actividades terroristas ya que estas personas pudieran estar utilizando estas ganancias ilícitas para crear actos terroristas del país desestabilización y también de haber cancelado las guarimbas el año pasado que también estamos investigando donde se detectaron 19 concesionarios hicimos la investigación partiendo de una estación de servicio el día 30 de abril denominada La Redoma donde hay 4 detenidos en la estación de servicio La Redoma allí estos dueños de concesionarios en más de 400 vehículos equipaban con sus tanques de manera ilegal en las estaciones de servicio y posteriormente se trasladaban a los concesionarios a trasegar el combustible para venderlo y llevarlo como contrabando de extracción a Colombia grandes cantidades de litros de gasolina diariamente eran llevadas a Colombia a través de estos 19 concesionarios que se ha hecho una ocupación temporal en este momento y se está haciendo una investigación documental de todas las compras, ventas de estos vehículos y los documentos a consignación que se encuentran en las 19 agencias los cuales pues se está haciendo también una investigación profunda para determinar las responsabilidades en este momento está siendo intervenido por el director del servicio autónomo del registro y notaría el registro principal y las notarías con la finalidad de verificar la documentación de las compras y ventas de estos vehículos igualmente por instrucciones del ministro de transporte Carlos Osorio el presidente del INDT se encuentra en estado de Tache también procediendo a la intervención de las oficinas del INDT para investigar todo aquel que tuviera relacionado con este caso y así que caiga quien caiga vamos a detenerlo por instrucciones del presidente de la república a todas las personas que tuvieron tenemos 32 sujetos detenidos involucrados en este contrabando de extracción de combustible y se encuentran también retenidos todos los vehículos incautados todas las propiedades estamos solicitando al ministerio público para que sean incautadas se encuentran formando parte de este trabajo de investigación 12 fiscales regionales dos fiscales nacionales y el propio fiscal superior del estado Táchira conjuntamente con funcionarios de inteligencia la fuerza de acciones especiales de la policía nacional bolivariana y todo los la documentación que se está investigando en este momento donde se ha comprobado los delitos de legitimación de capitales enriquecimiento ilícito evasión de impuestos y contrabando de extracción a esta hora se ha incautado 47 motocicletas y 492 vehículos de diferentes marcas y modelos con la finalidad de continuar con el proceso de investigación nosotros también estamos haciendo las investigaciones a gerentes de los bancos entidades financieras el seguimiento de las remesas que despacha el banco central de venezuela y recuerden los gerentes de banco y los oficiales de cumplimiento de la banca que son sujetos obligados de esta ley orgánica de delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo nosotros por instrucción del presidente de la república vamos a ir al fondo de todas las relaciones y el desmantelamiento de la banda que tuvieran que pudieran estar operando en todo el territorio nacional y vamos a cumplir esta ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo no se descartan otras detenciones vamos a continuar haciendo los allanamientos y vamos a seguir garantizando la estabilidad y la paz de nuestro pueblo nosotros vamos a estar haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para seguir garantizando la estabilidad de nuestro sistema económico y financiero seguir garantizando la estabilidad y la paz de nuestro pueblo y cumplir todas las disposiciones que establece la constitución y demás leyes de la república muchas gracias y muy buenos días bien tenían ustedes allí las declaraciones del mayor general Néstor Luis Reverol a propósito de cómo avanzan estas investigaciones en torno a la operación manos de papel 125 detenidos hasta los momentos 32 de ellos justamente por el delito de contrabando de extracción de combustible en la frontera se encuentran en ejecución 61 allanamientos en la actualidad y 19 concesionarios intervenidos por los que se encuentran desplegados las distintas autoridades en todo el territorio nacional en este duro golpe a las mafias que intentan vulnerar y crear una crisis en el país en torno al tema económico es la información que se maneja a esta hora desde la sede del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz y con ella devuelvo el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante